Tu especialización profesional es uno de nuestros grandes objetivos, por lo que en el estudio del grado en Derecho tienes la oportunidad de cursar algunas de las menciones que ponemos a tu disposición. Derecho de la Unión Europea, Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación y Derecho y Empresa. Pero no solo eso, nuestra metodología actualizada y flexible te permitirá una fácil adaptación, tanto si comienzas con tus estudios universitarios como si pretendes compaginar tu actividad profesional y educativa. Derecho de la Unión Europea